Ahí viene, se nos va a Fede Arias, atención a Benidorm Fest. Yo tengo mi maleta preparada porque desde el lunes mejor contigo en el Benidorm Fest. El cronómetro empieza a correr desde ya. El cronómetro está corriendo y en el vídeo siguiente también va a correr. Venga, vídeo. Benidorm Fest, Benidorm Fest. Los nervios son evidentes, ya tengo mi maleta preparada y mis vestuarios con los que deslumbraros. Y nos vamos con Fede Arias, con sus primero cabeceras, que tienen de todo este chico. Os doy la bienvenida a este Palacio de los Deportes de Benidorm, lugar donde se va a celebrar el Benidorm Fest. Cinco miembros del jurado cuyo voto será tremendamente importante porque de hoy saldrán cuatro finalistas para la final del sábado. ¿Están muy nerviosos, Fede Arias? Madre mía, John, yo estoy que me muero de los nervios. Claro, no os podemos enseñar el escenario porque están haciendo todos los ensayos y todas las pruebas y todas las cosas. Es que lo de esta noche va a ser tan heavy. ¿Pero por qué se llama Green Room si es rosa o roja? No entiendo. Pues porque es tradición en Eurovisión. Ah, vale. Pues porque se dice Green Room y es Green Room. Chanchu Gueira, sabía que lo iba a decir mal, y Chanel, mete el vídeo. Y mira que me gustan las gallegas, pero nunca me sale el nombre. Voy a contar algo en exclusiva para mejor contigo, algo que vayáis a hacer, el color de la ropa que llevéis, no sé, algo así, una pinceladita. Punta la leyenda que durante el Festival de Benidorm todos los críticos de tele se alojan en el mismo hotel. Hola, perdona, ¿este es el hotel donde están alojados los críticos y los eurofans? ¿Qué? Este es el sitio. Anda, que lo que hay que hacer para que los críticos hablen bien de uno. Oye, Juanma, no te veo mojar la napolitana, ¿no te gusta? Es que, hijo, no tengo manos. ¿Quién va a ganar el Festival de Benidorm? ¡Coberta! ¡Barrí Branca! ¿Y qué hicimos nosotros para buscar salseo y enjundia? Cogimos la cámara y grabamos el ambiente. Y había un escenario, mucho público, no me pude resistir y pasó esto. Queda un minuto para que comience esta primera semifinal del Festival de Benidorm y lo vamos a hacer. ¿Vamos? Venga, vamos, vamos. ¡Hola, Benidorm! Bueno, les voy a preguntar algo más. ¿Quién es el reporter y colaborador más rapo de la tele? ¡Ay, es que lo sabía! ¡Eredera de Maciel! ¡Ah, de Cuenca ni mal a las gallegas! ¡Yo se hacía gallegos! Ojalá que va. Nada, nada. Pero Cuenca no tiene nada que desmerecer tampoco a Galicia. Pero Galicia es muy bonito también. Las casas colgadas, el puente San Pedro. Bueno, San Pablo. Bueno, San Pablo. Pero qué muy bonito. Importante la crónica periodística de todo lo que pasó ayer. Rigoberta Bandini lo pasó peta en el escenario. Consiguió la máxima puntuación, tanto del jurado como del voto popular. ¿A dónde irá el triunfo de este Benidorm Fest? ¿Se irá a la zona norte, a Galicia, con las Sanchugueiras? ¿Podrá irse el triunfo a la zona de Barcelona? No lo sabemos. En exclusiva, en primicia. Lo voy a abrir muy despacito. Porque aquí os presento el trofeo del Benidorm. ¡El trofeo del Benidorm! ¡Sube la música! ¡Oh, Dios! ¡Agua! ¡Abrita música! ¡Hola! Hola, John, ¿cuánto tiempo? ¡No, Fede, hombre! ¡Qué rico! La pena que no vemos las caras, porque siempre he ido con mascarilla y nunca me habías visto la cara. Es verdad. ¿Mejor o peor? Mucho mejor. ¿Has visto? Vi la gala, esta vez en las gradas, en la zona de prensa, y grabé el momento en el que Chanel coge el micro de bronce. Déjame el mickey. Toma, toma, toma. Se viene llanto, se viene llanto. ¡Entro vídeo! Somos virales, somos virales, Chanel. Porque cuando termina la gala, ¿qué hacemos? Pues yo me meto en el backstage ya para vivirlo todo en primera persona y cuando llego nos encontramos con lo que hemos llamado en redes el abrazo de este Benidorm Fest, el abrazo entre Rigoberta y Chanel. Ya acumula más de 200.000 visitas en TikTok, en Twitter creo que hay otras 200.000. El abrazo de este Benidorm Fest y lo que significa este festival es esto. Y nos vamos a tener que hacer mejores amigos, hija mía, te veo más que a mi novio. Es verdad, es verdad. Best friends, besties. Best friends. Best friends. Best friends.